Ay 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 Yo si me siento profeta en mi tierra Los pilares de Chipiona son mis pilares Tengo el orgullo de mi gente Regla el faro, el moscaté y el canto de su lucía Un recuerdo y un regreso a mi infancia A mi tierra, a mis pilares Mi cuna chipionera Ahora es tarde señor Rocío es la niña de Chipión Que por cariño la han elegido como su voz En España y en el mundo Y ganando muchos concursos Y grabando discos Haciendo películas y espectáculos de teatro Eran sueños de una niña que un día serían realidad Y la punta del espigón A donde yo me iba a soñar Con conquistar con mi arte las Américas De la Virgen Morena de Regla Que es playa y mar y faro De todos los chipioneros Rocío Jurado La de Chipiona Que es lo mismo Que aunque me voy No me voy Que aunque me voy No me ausento Que aunque me voy Y de palabras Olé Me quedo de pensamiento Aunque me voy No me voy ¡Gracias!